¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡San Pedro! ¡Milagro! ¡Esto es un milagro! ¡He regresado a la vida! ¿En serio llegaste hasta esto, mamá? Hijo, todo esto tiene una explicación. ¿Qué, mamá? Mamá, nos mudamos. ¿Qué? ¿Pero cómo lo decidieron? ¿Se mudarán pronto? Lo que pasa es que... ¡Estamos esperando un bebé! ¿Un qué? Un bebé, mamá. ¿Estás contenta? Vas a ser abuela. Pero... ¡Felicidades! ¡Karina! ¡Karina! ¿Sí, señora? Trae un vino. Tenemos que brindar. Tenemos que celebrar. No, señora, no se preocupe. Yo no puedo beber. Ah, cierto. Pero mi Marquito sí puede beber. ¿Cierto, hijito? Sí, mamita. Ya escuchaste, Karina. Trae el vino. Sí, señora. ¡Salud! ¡Salud! Gracias por el vino, mamá. De nada, hijito. Pero siéntense, siéntense. Y cuéntenme, ¿a dónde se van a ir a vivir? Pues... Iremos a un departamento. Mi prima se mudó al extranjero y nos va a alquilar su piso. Entonces vamos a tener mucho más espacio. ¿Y eso cuánto les costará? Mil ochocientos dólares. Lo que pasa es que vamos a tener que hacer algunos ajustes. Pero lo bueno es que Lucero y yo trabajamos, así que no va a haber ningún problema. ¡Ay! No, 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 hijito. Qué falta de confianza. Mira, más bien ustedes ahora tienen que ahorrar. Miren que cuando nazca el bebé tienen que comprar una cuna, un coche para paseos, pañales, toallitas húmedas, liberodes y un sinfín de cosas. Lucero, y tú tienes que tomar muchas vitaminas para el embarazo. Recuerda que ahora las criaturas vienen con enfermedades de diferentes tipos, alergias y hasta malformaciones, te diré, ¿ah? Lucero, mi mamá tiene razón. Por eso yo les ofrezco que vengan a vivir conmigo. Yo no les voy a cobrar nada. Basta con que me apoyen con la comida y nada más. Señor Jesús... Gracias, mamá. Eres muy buena. Todo por ti, mi bebé. Entonces, ¿cuándo te vienes a vivir con nosotros, Lucerito? Yo creo que mejor... Yo creo que mañana mismo. ¿Sí? ¿Verdad, Lucero? Bien, entonces haremos otro brindis porque mi familia va a crecer. Sí. ¡Salud! 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 Ya, hijito, cuídense. Sí, mamita. Mañana nos vemos, ¿sí? Ajá. Mi bendición, mijito. Chao, mi amor. Vamos con la recenita. Sí. Chao. Bien linda mi mamá, ¿no? Marco, no sé por qué le aceptaste a tu mamá a vivir con ella. Nosotros ya teníamos planes. Pero, amor, vivir con mi mamá significa que vamos a ahorrarnos lo del alquiler y podemos concentrarnos en los gastos del bebé. Ni siquiera me lo has consultado. Nosotros ya habíamos quedado con mi prima. Pero, Lucero... Marco, mira, no sé qué le vas a explicar a tu mamá, pero nosotros nos vamos a mudar al departamento, no con ella. ¡Lucero! Hola, cariña. Hola, Juan. Hola, Juan. Hola, hijito. Hola, mamita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hijito? ¿Y Lucerito? ¿Qué pasó? Mamá, Lucero y yo no vamos a poder vivir aquí contigo. Pero, hijito, no. Ustedes dijeron que se mudaban hoy día. Sí, pero esa decisión no la consulté con ella y... Mira, lo dije todo por emoción. Y ella tiene razón. Mira, nosotros ya teníamos planes hechos con el departamento y... Lo siento, mamá. No podemos vivir aquí. No, hijito, no. Eso es imposible. Mira, yo soy tu madre. Yo estoy antes que esa mujercita, hijito, no. ¡Ay, hijito! Mamá, mamá, mamá. Mamá. ¡Karina! ¿Qué pasó? Ay, hijito. ¿Está bien? Karina, trae un vaso con agua, por favor. Ok. Tranquilo, hijo. Debe ser la impresión. El doctor me dijo que esto pasaría. ¿El doctor? ¿Qué doctor? ¿Qué te dijo? El psiquiatra, hijito. Dice que tengo depresión 3. ¿Qué? ¿Por qué no me contaste? Es que no quería preocuparte, hijito. Mira, yo ahora tomo 6 medicamentos al día. Y un jarabe para la ansiedad y mis temblores. ¿Tan mal está, mamita? Sí, hijito. Mira, yo ya sé que estoy vieja. Y la impresión por la llegada de mi nietecito. Yo no quería quedarme sola, por eso los invité a vivir conmigo. Para que me acompañen. Bueno, entonces, ya está decidido, mamá. Mañana mismo nos mudamos con Lucero a esta casa. ¿En serio, hijito? Sí, mamá. Ay, gracias, hijo de mi vida. Gracias. Gracias, hijito. Aquí está, señorita. Uy, gracias, Karina. Karina, ¿por qué le he servido carne a Lucero? Señora, la señorita está embarazada y necesita comer proteínas. Pero la carne era para el almuerzo de mañana. Karina, llévate la carne. Ya, oye. Quédatela, ¿ya? Total, ya te sirvió, ¿no? Muchacha, la próxima vez no saques nada sin que yo te lo haya ordenado, ¿entendiste? Está bien, señora, pero la señorita necesita alimentarse bien. ¡Ya te dije! Sí. Con permiso. Mamita, ¿qué pasó? Ay, hijito. Es que mañana es la misa de tu tía y me da mucha pena ir. Pero, pero vamos. Yo te acompaño. ¿En serio, hijito? Ay, qué lindo eres. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloro, doña Carmen? Nada, amor. Lo que pasa es que mi mamá está sensible. Porque mañana en la mañana es la misa de mi tía. Pero no hay problema. Yo la acompaño. Marco, mañana tenemos cita en el hospital, ¿te acuerdas? Van a decir el sexo del bebé. Ay, no, 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 hijito. Ven nomás con Lucerito. Yo no quiero molestarlo. Ya tendré que ir sola a la misa. Espero que no me gane la depresión. Y yo soy una mujer muy triste, hijo. No digas eso, mamá. Yo te voy a acompañar, ¿sí? Gracias, gracias. ¿Estás molesta? Sí, Marco. Estoy cansada de que no me des mi lugar. Ya te dije que mi mamá está enferma. Que tiene depresión. ¿Ah, sí? ¿Quién dice? Hace meses te dijo lo mismo y hasta ahora ni siquiera conoces a su psiquiatra. Lucero. Mira, ¿sabes qué? Anda, anda, acompaña a tu mamá. Yo mañana voy a ir a conocer el sexo de nuestro bebé. Si algo aprendí es que no puedo obligar a nadie a estar donde no quiere. Buenas días, señorita. Hola, Karina. Dime. Le traje un juguito. Es bien nutritivo para su abuito. Gracias. Veo que va a salir. Sí. Hoy voy a conocer si mi bebé es un varoncito o una niñita. ¡Ay, qué emoción! ¿Y el joven Marco le va a acompañar? No, no. Él prefirió ir a la misa con su mamá. Con eso de que ella tiene depresión, no puede dejarla sola. ¿Esa señora sigue con eso? Ay, no, no, no. No, señorita, no. Mira. No. Dígale al joven Marco que no le haga caso a su mamá. Esa mujer lo está manipulando. ¿Qué dice, Karina? La verdad. Esa culebra me contó todo su plan. Así que Sarpía cree que va a venir a quitarme a mi hijo. Ay, señora. Pero no considera que es parte de la vida que su hijo se vaya. Todos buscamos un hogar, nuestra propia vida. ¿Qué? Claro que no. Mi hijo aún está joven y no está en edad para convivir. Además, yo lo he parido y lo he criado. Él debe ayudarme aún. Esa mujercita lo está encatusando con un hijo. Y si será de él también. Pero ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué dice? Le diré a mi hijo que estoy con depresión. Que estoy triste. Tocadita. Así a mi hijo le daré pena y así nomás no me dejará. Ay, señora. ¿Ay, qué? Tú calladita nomás, ¿ah? Ya sabes, si no te me largas a la calle. Entonces, ¿todo este tiempo? Sí, señorita. Esa culebra los ha estado engañando. Esa mujer no tiene depresión. Simplemente está loca por querer retoner a su hijito. ¿Qué voy a hacer? Marco santifica a su madre. Jamás me va a creer. Eso es lo peor. Mire, no se preocupe. Yo le voy a ayudar. Lo único que usted tiene que hacer es esto. Mire, nosotros le vamos a poner en evidencia a esa mujer que no está diciendo la verdad. Simplemente le hacemos un... Ay, no puedo creer lo gorda que estaba tu tía Lola. Yo casi ni la reconozco. Te juro que estaba a nada de decirle, comadrita, ¿usted no es la vaca Lola? ¿Y cómo les fue? Pues muy bien. Mi hijo es un gran soporte para mí. Qué bueno, señora. Sí, Marco me ha comentado que usted necesita de mucho apoyo. Sobrellevar la depresión debe ser muy duro para usted, ¿no? Así es. ¿Y cuándo es su próxima cita? Tal vez yo pueda acompañarle y así no se siente tan sola. Este, no es necesario, hijita. Mira, mi psiquiatra me dijo... Por cierto, amor, ¿tú ya has acompañado a tu madre a alguna de sus terapias? No, no. Pero es muy buena idea. Me comprometo a acompañar a la próxima vez. Señora Carmen, ¿cómo dijo que se llamaba su psiquiatra? Tiene un nombre medio raro. No recuerdo, la verdad. Pero ya lleva tiempo atendiéndola, ¿no? ¿Qué? ¿No se acorda ni el apellido? Ay, 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 me duele la cabeza, hijito. Creo que me voy a descansar a mi... Señora, ya no tiene que fingir más. Usted está haciendo todo esto porque no quiere que Marco y yo nos mudemos juntos. Lucero, ¿qué dices? Eso es mentira. Deje de mentir, por favor. Karina ya me contó todo. Esa es una traidora. Mamá, ¿todo eso es cierto? Ahí tienes tu respuesta, Marco. Tu madre nunca estuvo enferma. No tiene depresión. Todo ese tiempo he estado viéndonos las caras. No, hijito, yo no quería... ¡Ya basta, mamá! Esto es demasiado. Mañana mismo, Lucero y yo nos vamos de esta casa. No, hijito, por favor. ¡Y tú eres una víbora! Lucero, tú no tienes por qué escuchar estas cosas. Vámonos. ¡Ay, no, 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 no! ¡No! 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 Mamá, ya nos vamos de la casa. Mamá. 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 Mamá, 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 ¿está bien? Mamá, ¿qué hiciste? Mamá. ¡Se tomó todas las pastillas! Hijo, si tú te vas de la casa, yo no podré vivir sin ti. Ahora sé que me odias. Entonces prefiero la muerte. Te dejo la casa y de aquí con tu mujer. Si quieres, construye arriba. Yo ya no estaré en este mundo. ¡Lucero! ¡Mi mamá se mató! ¡Karina! ¡Karina! ¿Pero qué pasó? ¿Doña Carmen? Tú trabajas en esta casa. Tú tenías que ver con mamá. ¡Mírala! ¡Está muerta! ¿Pero cómo así? A ver. Doña Carmen no está muerta. Pero se tomó todas las pastillas. Bueno, no se tomó lo suficiente para estirar la pata. Porque esta víbora solo está durmiendo. Bueno, ya la mamá nunca muere, pues joven. Su madre es peligrosa. Mire todo lo que ha hecho para retenerlo. Aquí están las demás pastillas. Se habrá tomado un par seguro para descansar. ¿Te das cuenta, Marco? Mira hasta dónde puede llegar tu mamá. Karina, trae un balde con agua. Sí, señor. ¿Qué planeas, Marco? Aquí está, Juan. ¡Marco, no, espera! ¡Ay, Dios! ¡San Pedro! ¡Milagro! ¡Esto es un milagro! ¡He regresado a la vida! ¿En serio llegaste hasta esto, mamá? Hijo, todo esto tiene una explicación. ¿Qué, mamá? Yo no puedo vivir sin ti. Señora, Karina ya descubrió que usted no se tomó todas las pastillas del frasco. Mire. Aquí están. ¡Eres una mala agradecida! Y usted es una mala persona. ¿Cómo le puede hacer eso a su propio hijo? ¿Qué no le da pena ver cómo pelea con su esposa? Ha sido demasiado lejos, mamá. Hijo, yo tenía miedo perderte. Hice todo esto porque te amo. No, mamá. Eso no es amor. Tú no respetas mi independencia. Quieres que sea sumiso contigo. Quieres que yo amolde mi personalidad a la tuya. Hiciste que tuviera muchos problemas con Lucero. Me perdí de saber el sexo de mi bebé. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? No quiero volver a verte nunca más, mamá. Marco, no podemos irnos así. Debes aprender a perdonar a tu mamá. Lucero. Nosotros hemos tenido muchos problemas por ella. Sí, lo sé. Pero si queremos formar una familia, no podemos dejar asuntos inconclusos. Y menos si se trata de tu madre. Aprende a perdonar. Cierra este episodio tan doloroso de ver así a la persona que te trajo al mundo. El rencor quita energía, quita capacidad. Afecta nuestro rendimiento como padres. Entonces, vámonos con paz. En paz con nosotros mismos. Con tu madre. Con Dios. Solo así vamos a poder cuidar bien a nuestra bebé. Lucero. Tú. Perdóname, por favor. Yo la disculpo, señora Carmen. Gracias. Marco. Te perdono, mamá. Hijo. Voy a dejar ahora que hagas tu vida, mi Marquito. Mi camino como madre ha sido agridulce. Por mi dedicación, mi entrega, para poder formar un hombre como tú. Hijo. Yo acepto ahora que te alejes de mi vida para que pueda formar tu propia familia. Hijo. 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 Hijo.